Los casquetes polares del Ártico y de la Antártida cubren la séptima parte de la superficie de la Tierra. Como están en los extremos de la Tierra, los polos están sujetos a seis meses de luz casi continua y seis meses de oscuridad casi total durante el invierno. Localizada en el Polo Sur, la Antártida es un continente de extremos. Técnicamente, la Antártida es un desierto, el lugar más alto, seco, barrido por el viento, que encierra 70% del agua dulce del planeta en 90% del hielo sobre la Tierra. El aire ni siquiera es lo suficientemente húmedo para producir copos de nieve. En la Antártida se producen cristales de hielo llamados polvo de diamante, que pueden verse mejor por la noche. Un meteorólogo polar recoge un poco de polvo y, observándolo bajo el microscopio, nos muestra la forma plana y hexagonal de los cristales. Durante el día, el polvo crea un halo espectral alrededor del Sol. Este polvo, acumulándose por millones de años, ha formado el casquete de 4,5 kilómetros de espesor. Pero al otro extremo del planeta, en el polo norte, encontramos la extensión de agua más grande cubierta de hielo. Este océano glacial tiene una extensión de 14 millones de kilómetros cuadrados. Atascadas por el hielo, las rutas marinas son muy peligrosas y los barcos acondicionados con quillas de acero de 30 centímetros de espesor tienen que romper el hielo para abrirse paso. Un mal cálculo termina en desastre. En ocasiones, los rompehielos navegando a principios o a finales de la temporada de seis meses reciben apoyo de los helicópteros, los cuales, desde las alturas, indican las rutas más seguras. Cada año, al sur del polo norte, en Groenlandia, aproximadamente 15.000 icebergs se desprenden de los glaciares en su camino hacia el mar. Estas masas de hielo a la deriva pueden alcanzar la altura de un edificio de oficinas, pero hay otras más grandes flotando bajo del agua y no se pueden ver. Para proteger a los barcos de un posible choque contra un iceberg, las patrullas de la Guardia Costera de los Estados Unidos los vigilan desde el aire. Envían mensajes de alerta a aquellos barcos navegando por una ruta de colisión. Aunque el hielo polar representa un peligro para las máquinas hechas por el hombre, el que desapareciera sería desastroso. Durante los últimos 30 años, las capas de hielo alrededor de la Antártida se han reducido. Desaparecen a un ritmo de más de 1% cada 10 años. El calentamiento de la Tierra, ocasionado por el aumento de los gases del efecto invernadero causado por el hombre, propicia el deshielo. Sería desastroso que se derritiera el casquete glaciar y el mar subiera más de 180 metros. Aunque los casquetes están muy distantes, su influencia alcanza a todo el mundo. ¡Gracias!